Winter Fast Ferry presenta A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Con conferencias de cultura en el cuidado, protección y la vida de las abejas a través de parques de conservación y santuarios, se hará llegar la información a las familias cozumileñas, indicó Carlos Arturo Santander Benavides, director del proyecto Para una abeja, una flor en Colombia. Las autoridades estatales y municipales indebidamente han restringido realizar construcciones en una franca de 64 terrenos que tienen títulos de propiedad, ubicados desde la zona de Mezcalitos hacia Punta Molas, dio a conocer el maestro Miguel Álvarez Ancona, dueño de uno de estos predios. Rescata marina a 19 personas en inmediaciones de Isla Mujeres en eventos diferentes. En el primer suceso se solicitó apoyo para la evacuación de seis personas que se encontraban a bordo de una embarcación menor por hundimiento en inmediaciones de Bajo Pepito. En el segundo caso se solicitó el apoyo para la evacuación de 13 personas, quienes se encontraban a bordo de una embarcación menor que quedó varada debido a las condiciones meteorológicas adversas. En un trágico incidente que ensombreció las celebraciones del Día de la Virgen de Guadalupe, dos peregrinos perdieron la vida y otros 15 resultaron heridos en la autopista México-Puebla. Los peregrinos originarios del estado de Puebla regresaban a casa después de visitar la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México. Cinco trabajadores perdieron la vida al desplomarse un ascensor en unos edificios en construcción en Sundiberg al norte de Estocolmo. El ascensor se precipitó por causas aún desconocidas desde una altura de unos 20 metros. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las cinco más del cinco. WINGET Fast Ferry presentó